Música Bueno Marcelo, fue el comienzo porque por ahí hablamos del comienzo del torneo, se arrancó bien, se arranca como todo el equipo quiere, ¿no? Sí, sí, la verdad es que anoche nos sorprendieron los chicos jugando en partidas. Y después la gente nos acompañó, que es lo que pedimos, el viernes acá, con la venta de pollo también nos acompañó, así que esperemos que durante el año nos sigan acompañando, porque lo que más necesitamos es el apoyo de la gente. En el tema de la venta de pollo, ¿cuántos pollos se vendió más? Y aproximadamente 150. Bien, está más o menos en la circunstancia calculada. Es lo que calculábamos, lo que queríamos vender. Bien, por ahí es para explicar todo esto, ¿no? Bueno, ¿desde dónde nace la...? O sea, ¿quién es el que tuvo la iniciativa? ¿Quién es el que tuvo...? La iniciativa es Mario, que es el que no quiere hablar. La iniciativa, y el que más organizó todo esto fue Mario. Mario lo organizó bien en la polla. Uno siempre dice que todo este tipo de eventos, la prioridad que tiene es juntar fondos, un año que va a ser difícil y que, si no se mueven entre todos, imposible. No, 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 acá somos varios los que laburamos, somos siempre los mismos que hablamos, porque algunos se esconden ahí atrás, pero como vos ves, están todos trabajando. No, pero vamos a señalar algo en esto, que está bueno a lo mejor que sea uno que habla y que sean muchos los que trabajan, porque hay veces que son muchos los que hablan y son pocos los que trabajan. En este caso, lo que está bueno es eso. No, la verdad es que aquí en este grupo nos movemos, trabajamos y, bueno, por ahora están saliendo las cosas medianamente bien. Siempre para mejorar tenemos un montón de errores que vamos a tratar de ir corrigiendo, porque, aparte, convengamos que somos dentro de todo nuevo en esto, pero, aparte, la entrega a los chicos de la noche te da más ganas de trabajo. Bien, esto, Marcelo, volviendo al tema del fútbol, nosotros tenemos que ir más o menos preguntando, o sea, sabemos que por el tema de más o menos dos meses no se va a poder tener la cancha, o se ha hablado algo. Esta sembradora, de nuevo, el césped de invierno, si no pasa nada, no hubiera ningún sobresalto, en 30 días estamos jugando loco. Bien, o sea, que por lo pronto hay que ir pensando en la próxima fecha que nos va a tocar visitando. Ahora vamos a Antartida. La tercera jugaríamos la vocal con la Francia a ver la cancha, porque como es miércoles a la noche, estamos viendo y analizando. Sí, y hay fechas, está más complicado. Hay fechas, está más complicado, pero, bueno, vamos a llegar un poco. Bueno, Marcelo, como siempre, un enorme agradecimiento y felicitaciones a todos ustedes por el labor. No, no, gracias a vos y felicitaciones a la gente que nos sigue acompañando, que necesitamos más de ellos que de nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!